Profesor Alfredo Arias, bienvenido a la Información de Independiente Medellín. Ya rápidamente, torneo internacional, como usted dice, celebrar poco, pero seguido. ¿Cómo está, cómo se siente el grupo, cómo está usted para este duelo de Conmebol Sudamericana? Bueno, toda competencia internacional siempre tiene una motivación extra. Ahora, los últimos buenos resultados en nuestro campeonato nos dan un poquito de confianza, un poquito más de confianza que la que traíamos. Y sin duda que el plantel está muy, muy ilusionado, con mucha fe y mucha esperanza. ¿Su opinión del rival, Deportes Solima, un técnico conocido, un equipo que va primero en la liga local? Sin duda, lo dice la tabla, lo dicen los resultados, nos enfrentamos al mejor equipo de nuestra liga. Más encima de local, más encima con más días de descanso que nosotros. Pero nosotros tenemos mucha, mucha ilusión, mucha esperanza y vamos a ir por todo. Físicamente, profe, el equipo, usted lo ha dicho, no hay ni siquiera 48 horas de descanso, 72 horas de descanso, que es lo que pedía el reglamento. ¿Cómo encuentra usted el equipo? Bien, lo creo, lo encuentro motivado. Lo encuentro que no estamos buscando excusas en eso, sino que sí es una realidad y que entonces tenemos que trabajar sobre eso también. El plan de partido tiene que tener en cuenta esas variables. Profe, y por último, es un rival colombiano que se conoce, que se han enfrentado, se juega en un estadio colombiano, pero es torno internacional. ¿Hay un mensaje, una motivación distinta en el jugador? ¿Cómo trabaja usted ese tema? No, en este caso no hay que motivar, ni hay un mensaje diferente. Tenemos que hacer nuestro juego, jugar a lo nuestro para poder entonces competir, tratar de convertir las fortalezas que son muchas las del rival, por eso digo que es el mejor equipo de Colombia, tratar de convertirle esas fortalezas en debilidades y de esa manera lograr el resultado que queremos. Perfecto, profe, muchísimas gracias y que sea un gran partido para Independiente Medellín. Muchas gracias, gracias. Gracias.